Muy bien, hablamos de cómo sobrellevar el aislamiento en plena pandemia mundial. Y por eso que recibimos a la licenciado en Psicología Fernando Alonso y Máster en Comunicación por la Universidad Católica del Uruguay y el Instituto Universitario Ortega y Gasset. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Un gusto estar aquí compartiendo estos desayunos informales. Está bueno seguir hablando del tema porque los días siguen pasando y para muchos realmente se está haciendo muy pesado este encierro. ¿Cómo encararlo después de tantos días? Y además sin saber cuándo termina, que es otro gran tema. Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay dos momentos que son los momentos más difíciles. El comienzo, en el que uno se enfrenta a algo nuevo y tiene que desarrollar mecanismos de adaptación y estrategias para poder enfrentarlo. Después viene como una especie de meseta en la que parece que estamos acostumbrados y que la vamos a llevar bien. Y luego viene como un pico de locura cuando uno se da cuenta que todavía no ve la luz en el fondo del túnel o del camino. Ahora, ¿estamos más centrados en lo que es la salud física y no tanto en la salud mental? Bueno, partamos de la base que la Organización Mundial de la Salud dice que la salud no es la ausencia de enfermedades, sino que la salud es un estado de equilibrio de bienestar biopsicosocial. Entonces, evidentemente, conforma un grupo de variables que hay que tener en cuenta, dentro de las cuales entra la parte social y también la parte afectiva y psicológica, ¿verdad? Entonces, sí, estamos teniendo mucho énfasis en no contagiarnos y eso está perfecto, pero es tan importante, le tenemos que poner la misma cantidad de energía o la misma intensidad de energía que evitar contagiarnos a tratar de mantener niveles óptimos en nuestra salud. Y para eso influyen mucho los estados emocionales, ¿no? Eso sin ningún lugar a dudas. Obvio. ¿Y cuáles serían las recomendaciones que uno tiene que llevar a cabo para evitar todo esa...? Bueno, las recomendaciones serían que nosotros deberíamos de tener nuestra mente enfocada en actividades constructivas. Debemos tener nuestra mente enfocada en actividades constructivas. El ser humano es un ser, primero que nada, sociable por naturaleza. Entonces, necesitamos del otro, necesitamos del contacto físico, necesitamos de la proximidad, necesitamos de la mirada que nos da la certeza de que existimos para un otro, ¿verdad? Entonces, por un lado está lo que nos genera el no poder hacer contacto y por el otro lado está el tema de lo que sería el encierro y todas las actividades que nos vamos perdiendo. Lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es mantener nuestra mente enfocada para poder rescatarla de cosas que se están amplificando. Cuando venía para acá, conduciendo en medio de una ciudad vacía y sintiéndome un poco el protagonista de la película Soy Leyenda, el Mente Inconsciente viajaba y me trajo un recuerdo. Me acordaba del primer programa, la primera edición del programa de Gran Hermano. Y en el momento dije, ¿por qué me estoy acordando de esto? Y sin embargo, tiene su que ver, porque era la primera situación en la que se aislaba a un grupo de personas en una casa por un periodo determinado de tiempo. Recuerdo que en esa situación, las personas, además de que estaban totalmente monitoreadas todo el tiempo por cámaras y tenían que ajustar su comportamiento a determinada ética, moral, etc., se les escapaba la moto, como quien dice, ¿no? Obvio. Era como imposible. A pesar de saber que estaban monitoreados todo el tiempo... Claro, porque mucho tiempo, muchos días, mucha personalidad distinta. Exactamente. Entonces, empezaban a tener conductas desabotadas. Y después, cuando se los entrevistaba, lo que ellos manifestaban es... Había una frase que se hizo famosa. La casa, decía, la casa todo lo amplifica, la casa todo lo potencia, decían en aquella... Salía Pelufo a decir aquellas frases famosas cuando... Y eso podemos decir que se reimplica en los hogares hoy en día. Exactamente. Entonces, lo que está sucediendo justamente es que el estado de aislamiento, lo que está haciendo es que está amplificando, está potenciando. Pero no está potenciando cosas que no existen. Están potenciando las cosas que nosotros ya tenemos. Y que de repente por la rutina y todos están como ahí. Entonces, se les está generando un efecto de zoom. Está generando una amplificación sobre todas aquellas cosas que nos están pasando. Entonces, aquellas situaciones, estados psicoemocionales, afectivos, que a veces no se notaban porque uno se va y vuelve, toma distancia, se despeja. En este momento es como que se empiezan a ser más notorios, entonces se empiezan como a amplificar. La buena noticia es que se amplifica lo bueno y lo no tan deseable. Quiero decir, si nosotros nos concentramos en mantener nuestra mente de manera constructiva y sostener estados anímicos y emocionales deseables, esos también se van a amplificar. Va a haber más cariño, va a haber más cercanía, va a haber mayores momentos para compartir, mayor creatividad. ¿Cuál es la recomendación? Porque hay veces yo que sé que nos enojamos y que después no nos separamos, nos tenemos que ver las caras todo el tiempo. Entonces, ¿cómo hacer para que el enojo no sea lo que invada, digamos, la casa, sino como que rescatar o destacar lo bueno? Bueno, primero tenemos que entender el enojo. Tenemos que entender que el enojo es una respuesta adaptativa al ser humano diseñada para enfrentar situaciones que tienen que ver con dos cosas. Frustración y atropello. Entonces, cada vez que nosotros estemos enojados nos tenemos que preguntar ¿qué siento que no estoy pudiendo? ¿Qué siento que no estoy pudiendo hacer? ¿De qué manera siento que no estoy pudiendo ser? o ¿qué situación me está invadiendo? ¿A qué no estoy sabiendo ponerle límites? ¿Dónde veo que el agua me sobrepasó? Entonces, primero que nada es entender las causas para poder saber qué hacer con ellas. Y en esta situación hay mucho de frustración y mucho de atropello. ¿Por qué? Frustración porque hay un montón de cosas que queremos hacer y de momento vamos a tener que esperar un poco. Y después hay un montón de situaciones que no las podemos manejar. Son variables que no controlamos. Y a su vez la situación esta se nos mete, nos traspasa. Se mete en nuestros hogares, se mete en nuestras rutinas, se mete en nuestros hábitos, se mete en la manera en qué tenemos que hacer cuando nos pica la cara. Nos tenemos, no sé, rascar con el codo, no sé. Tenemos que inventar algo. Entonces, en realidad son muchas variables que nosotros no controlamos. Entonces, entendiendo un poco que estamos frustrados y que de alguna manera esto tenemos que poner una señal de esperanza en este sentido, tenemos que tratar de canalizar nuestra energía de forma constructiva. Y una cosa importante cuando nosotros estamos irritables, cuando nosotros estamos frustrados, es que podamos separarnos física y si no podemos separarnos físicamente, separarnos psicológicamente. Tenemos que tomar distancia psicológica porque ni nosotros mismos nos bancamos. Entonces, venir a mi mundo, meterme en el libro, escuchar la música, decir, vale, vale decir... Un tiempo para vos. Vale decir, no me siento bien, disculpen, estoy medio atravesado por una situación, por equis, no me estoy siente muy bien, me voy a retirar un poquito, me voy a meter en mi propio mundo interior porque todos tenemos un mundo interior y está bueno que cuando nos sentamos así nos convirtamos un poquito más en ciudadanos de ese mundo. Claro. Fernando, hay mucha gente que está del otro lado. Que, a ver, uno en el contexto ideal dice, bueno, puedo aprovechar para pasarla bien. Pero hay mucha gente que no la está pasando bien. Por distintos motivos. Primero, la gran preocupación, la salud. Hay gente que le pega en la salud y que tiene casos cercanos. El otro caso es económico. Es muy difícil que vos, en el aislamiento social, la pases bien o lo disfrutes si tenés una angustia económica que no te permite salir adelante. Entonces, ¿cómo atacar eso? Porque uno desde la claridad puede tener todas esas miradas, pero desde la frustración y de la angustia y del día a día y que los días van pasando y ya no tenés para morfar y ya tenés problema para pagar la luz y tenés problema y no ves la salida y no podés ir a laburar. Entonces, no es fácil sentarse y decir lo que hay que hacer cuando está ese panorama tan oscuro. Sin duda. Sin duda porque cada situación es única. Entonces, más allá de las recomendaciones que cada quien puede hacer, yo creo que no hay una receta extrapolable para todos los casos. Eso, sin duda. Pero lo que sí cada quien va a tener que ser artesano de su equilibrio y encontrar la baldosita en la que se tiene que parar para no perderse en todo eso. Por eso exige un trabajo de introspección. Exige que cada quien pueda entender de qué manera va a sostener ese equilibrio. No se trata de... Es una situación que es como... Hay a mediano plazo, vamos a decir. Entonces, acá lo que hace falta es ponete cómodo porque esto va a durar. Eso es lo que uno se tiene que decir. Ponete cómodo porque esto va a durar. Es como alguien que sube al ring y no te quiera sacar la situación de encima. Claro, sacarnos de repente esa sensación de que ya cambia, ya cambia, ya pasa. Exacto. Porque si no es como que está con la ansiedad. Es como que te subís a un cuadrilátero y viene un combate. Vos ponete cómodo porque esto va a durar. Los tres minutos son eternos. Entonces, encontrá una guardia, metete allí, refugiate y desde allí tratá de buscar tu punto o tu lugar de equilibrio y tu punto cómodo. Entonces, en cada situación, por más difícil que sea, siempre hay un punto de equilibrio. Siempre hay un punto de equilibrio, siempre hay un punto que es el más saludable para uno y siempre hay una respuesta que se puede dar. Siempre hay una respuesta constructiva que se puede dar frente a esa situación. Entonces, cada quien tenemos como que sensibilizarnos con ese aspecto en particular. Fernando, ¿en qué cambia o en qué ayudó y en qué no el que haya sido una cuarentena voluntaria y no una cuarentena obligatoria? Bueno, para mí eso es formidable. Cambia muchísimo. Basta que te digan qué es lo que no podés hacer para que se te empiece a, no sé, a entrever a los patitos y a sacar la rebeldía adolescente, digamos, ¿no? Yo creo que me gusta mucho la palabra esa, la frasecita esa de aislamiento, distanciamiento social responsable. Porque habla de una conciencia, habla de una conciencia, habla de que no estamos obligados, pero lo hacemos por el bien particular, pero también por un bien colectivo. Creo que es una medida que ha generado altos niveles de acatamiento en la población. Y de alguna forma eso habla también de cómo somos los uruguayos, de cómo cuando tenemos que estrechar filas y unirnos para salir adelante, nada, nos juntamos hombro con hombro, espalda con espalda, y enfrentamos lo que haya que enfrentar. Y como todo uruguayo, no nos asustamos frente a los partidos difíciles. Ahora hablamos de, bueno, estamos dentro de la cuarentena, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando esto termine? ¿Cómo arrancar? El día después. El día después va a ser un lindo día. Sin duda, lo esperamos. Pero sin duda que van a haber muchas incertidumbres. Estamos, esta es una crisis sin precedente, no la parte pandémica, sino la parte del encare, ¿no? De cómo lo estamos encarando. Lo que es nuevo y único es la globalización y la respuesta única. Como decía Martín Fierro, ¿no? O sea, los hermanos se han unido, bla, 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 bla. Si no, los devoran los de afuera. Bueno, los de afuera en este caso es el virus y esto nos llevó a unirnos como planeta entero para enfrentar esa situación. Esa es la parte positiva. Yo creo que el día después van a haber resabios de alguna de estas situaciones, pero también van a haber fortalezas. También va a haber una fortaleza en el saber qué hacer. También va a haber unas consecuencias de lo que es el efecto de la resiliencia que nos va a volver más capaces y nos va a volver como más resistentes en este sentido. Decía, como es una crisis que no la tenemos conocida desde este punto de vista de encare, tiene dos connotaciones. Una es lo riesgoso, porque no hay registro si no tenemos antecedentes de cómo enfrentarlo, pero todo lo que no hemos hecho antes nos saca del área de confort. Y salir del área de confort tiene eso, que genera esos sentimientos, que son difíciles de sostener, que necesitamos coraje. Pero en realidad, cuando salimos del área de confort, entramos en el área de aprendizaje, que es el área donde nosotros crecemos, donde nos desarrollamos. Sin duda el ser humano, sin duda toda la humanidad en sí está creciendo a partir de esto. Y eso me parece que es lo más importante del día después. Recomendale a la gente piques para pasarla mejor. ¿Viste que siempre hay de repente desde la visión que uno puede tener? Tenemos un par de recetas. Yo estoy difundiendo cinco puntos esenciales para poder mantener esa salud psicológica y eso de no enloquecer el intento. Bueno, primero que nada, el humor y el entretenimiento como una medida absolutamente válida de autocuidado. Es una herramienta válida de autocuidado. Es decir, ¿por qué? Porque todos estos, por estar fuera del área de confort, nosotros estamos enfrentados a un montón de situaciones que podemos llamarlos estresores. Son elementos que nos estresan y que liberan en el organismo cortisol, que es la hormona de la ansiedad, del miedo, la hormona de la ansiedad y la hormona del estrés. Entonces necesitamos algo que contrarreste, necesitamos endorfinas, necesitamos serotonina, dopamina. Y esto, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, la risa, el humor, el placer, que hoy estábamos hablando porque decían las complicaciones, comentaban ahí el tema de... Pero el placer es un elemento también fundamental. Entonces, el humor como herramienta de rescate válida para generar estados de relajación, estados de bienestar y estados de felicidad, concretamente en el físico. Ese es un punto importante. Bueno, hemos visto cómo se han viralizado memes, videítos. O sea, y quién no en situaciones de tensión ha apelado el humor para relajarse un poco. No es irresponsable buscar el humor en situaciones difíciles. Es recomendable y absolutamente necesario. Y llevarlo a la vida cotidiana, ¿no? Llevarlo a la vida cotidiana. En la vida cotidiana, porque siempre nos estamos enfrentando a situaciones de temor y el humor mata el miedo. El humor mata el miedo. ¿Y qué más necesitamos ahora que bajar esos niveles de miedo? Mucho se charla, por lo menos, en los grupos de WhatsApp donde estoy yo, de la gente que hace home office, que se queda trabajando en su casa, de si, por ejemplo, se saca el pijama, de si para trabajar tiene que respetar, digamos, ciertas normas o por estar en casa está todo bien de quedarse en pijama o en jogging o lo que sea. Sí, yo creo que... ¿Eso cambia en algo? No, yo considero que en este momento todos tenemos como cuestiones muy laxas, la tolerancia y esa clase de situaciones, o sea, no cambian negativamente, en tal caso cambian positivamente porque nos están permitiendo estar como más relajados. Bueno, ese era el punto uno. El punto dos sería refugiarnos en las rutinas. Necesitamos rutinas porque las rutinas lo que nos hacen es que nos hacen entrar en automático. Nos rescatan de lo que son los lóbulos prefrontales, que son los que están analizando todo el tiempo y pasamos a hacer sin pensar y eso es fundamental, poder darle descanso a nuestra mente. ¿Entretenimiento, rutina? Bien, el tercer punto es la dieta de noticias que hablábamos. La dieta de noticias. Nosotros, cuando nos alimentamos con los insumos para mantener bien nuestro cuerpo, nosotros seleccionamos, tenemos horarios, seleccionamos los alimentos, seleccionamos la forma en la que los procesamos. Con la información tenemos que hacer exactamente lo mismo en este momento. Es decir, informarnos en el momento en que nosotros sentimos la necesidad de hacerlo. Y los canales adecuados y confiables, ¿no? Porque también hay una cantidad de cosas que son... Exactamente. Y eso, y ahí justamente, a donde vos sabés que venden los alimentos de calidad, que son las fuentes confiables de información. Entonces, y a su vez, hacerlo en el momento que queremos en las fuentes confiables de información y no permitir que nuestros contactos, que a veces son de buena forma, de buena manera, con la mejor intención... Te llenan de... Te contaminan. No permitamos que nuestros contactos o las redes nos preparen el plato. Seamos nosotros los que decidimos de qué nos nutrimos a nivel y qué procesamos y en qué momento. Tres. Punto cuatro. Cuatro. El apoyo emocional. En este momento tenemos que hablar de lo que nos está pasando. Tenemos que apoyarnos entre todos. Es decir, tenemos que poder ser oreja, tenemos que poder sostener a otras personas. Se está hablando mucho, tú me hablabas del tema de la irritabilidad y de los famosos aumentos de divorcio en China. Es decir, en psicología tenemos una máxima que dice lo que no se expresa se actúa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Justamente para que nuestra conducta no nos tomen esos estados emocionales a través de la conducta. Nosotros tenemos que hablar, nosotros tenemos que decir lo que nos pasa, tenemos que contarlo, tenemos que poder abrirnos a otros y también tenemos que poder ser soporte de otros y nos vamos a sentir bien en la medida que podamos expresarlo y que también podamos ser soporte de otros. Y una última recomendación. Y la última recomendación son los proyectos personales. Siempre decimos que no tenemos tiempo para esto, que no tenemos tiempo para aquello, que no tenemos tiempo para el otro. Y bueno, este es el momento para hacerlo, dentro de lo que son los márgenes de las posibilidades que nos ofrecen, pero hay un montón de cosas que siempre tenemos en pendientes. ¿Saben una cosa? Los pendientes en la mente de un individuo generan gasto de energía. Pendientes, es como que yo tomo una cosa y la dejo ahí, tomo otra cosa y la dejo ahí, tomo otra cosa y la dejo ahí. Eso está pendiendo y eso me está consumiendo energía. En la medida que yo no me voy liberando de esos pendientes, no libero mi energía para poder ser más productivo y más proactivo. Entonces, es un buen momento para sacarse los pendientes. Entonces, agarrar el taladro, hacer la repisa. Leer los libros que tengo por la mitad, proyectos personales, no importa la envergadura del mismo. Lo que importa es que en esta situación tan estática estemos sintiendo que realmente estamos avanzando. Bien. Fernando, un placer. Gracias por estos piques, Fernando. Bueno, muchas gracias, un gusto compartir esta instancia con ustedes. Gracias. Nos vamos a ver qué pasó ayer en Huérfano de su Tierra. Vamos a verlo. Vamos a verlo.